Música Se busque un grillito como esta Tan inquieta que enseguida Que se acuesta no me deja ni dormir Y yo le contaré Y yo le contaré Yo le contaré Lo que me hace ella Yo le contaré Yo le contaré Yo le contaré Lo que me hace ella Si voy a una fiesta Quiere ir conmigo Que le brinde vino Que no sea de trigo Que ella armó a una chercha Con todo el que ha bebido Si quita la ropa Y enseña el ombligo No más chicharrón Ni tampoco ron Que hace un vacilón No más chicharrón Ni tampoco ron Que hace un vacilón Todo el mundo Todo el mundo Que prepare Que prepare Sus oídos Con lo que voy a decir Nunca se busque un grillito Como esta Tan inquieta Que enseguida Que se acuesta No me deja ni dormir Llegó la diva Yo le contaré Voy a desmentirlo Con él no he salido He bebido vino El salir no puede Nunca tiene un chele Porque es un pelele Y yo creo que huele Él no me sacó Yo no bebo ron Soy un mujerón Esa baja es todo Que murtillero Y hasta lo sonó Todo el mundo Todo el mundo Se prepare Y que afine sus oídos Con lo que vaya a decir Nunca he salido Con un tipo tan chiquito Que no tenga Ni un trapito Ni zapato Pa' vestir A una mujer traicionera No se le compra nevera Ni vestido Ni cartera Ni en la vida Un arbolito Tú eres loco Hay que mudarle En un patio Con su mueble De palito Un almario Sin vitrina Y una cama Colombina ¿Con qué tú quieres mudarme Si no tienes pa' comer? ¿Con qué tú quieres mudarme Si no tienes pa' comer? Tú vive a orilla arriba En una casa de cartón Pero no cabe en todo Puesta llena de ratón La que sabe del negocio Mida de ratón La que sabe del negocio La que más sabe del negocio Se arranque Cuando regra